Hola a todos, bienvenidos a este tweet. Vamos a resolver un ejercicio segundo bachiller del tema transferencia de protones de la asignatura de química. El enunciado dice así, calcura el pH de una disolución 0,25 molar de amoníaco sabiendo que está ionizado a un 0,84%. ¿Qué volumen de ácido clorhídrico 0,125 molar se necesitaría para neutralizar 50 mL de la disolución anterior? Bueno, este enunciado nos pide dos cosas. Primeramente, que hablemos el pH de la disolución de amoníaco. Y segundo, que sepamos cuál es el volumen de ácido clorhídrico necesario para neutralizar 50 mL de dicha disolución. Bueno, vamos con el apartado A. Bueno, primero vamos a plantear el equilibrio de disociación del amoníaco. El amoníaco en presencia de agua da amonio e iones hidrosido. Bien, primeramente nos dice que la concentración inicial del amoníaco es 0,15 molar. Tras la ionización tenemos 0,25 menos X, X y X. Entonces, llamamos a X a la concentración de amonio y a la concentración de iones hidrosido. Como nos dice que el grado de disociación es de 0,84%, es decir, 0,0084 sobre 1. Y sabemos que la disociación es el cociente entre la concentración del amonio entre la concentración del amoníaco. Y conocemos el valor de la concentración del amoníaco, que es 0,25, podemos calcular X, que X, hemos dicho que es igual a la concentración de amonio y de iones hidrosido. Es decir, igual a 2,08 por 10 elevado a menos 3 molar. Pues bien, con este dato podemos calcular el pH de la disolución. El pH es igual a, como es una base, 14, o sea, como el amoníaco es una base, 14 menos logaritmo de los iones hidrosido. Es decir, 14 menos logaritmo de 2,08 por 10 elevado a menos 3. Es decir, que el pH del amoníaco es 11,32. Bien, ahora vamos al apartado B. Nos dice, ¿Cuál es el volumen necesario para neutralizar la disolución anterior con ácido clorhídrico 0,125 molar? Planteamos el siguiente balance. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final. Concentración inicial 0,25 molar por 50 ml. Concentración final 0,125 por ese volumen necesario para neutralizar, que es nuestra incógnita. Resolvemos esta ecuación y volumen final es igual a 100 ml de ácido clorhídrico. Por tanto, este es el volumen necesario para neutralizar la concentración de la disolución de amoníaco. Pues bien, esta es la resolución del ejercicio. Si os ha gustado, ya sabéis que tenéis más ejercicios en Instituit. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un problema de segundo bachiller del tema transferencia de protones de la asignatura de química. El enunciado dice así. En algunas zonas industriales se ha llegado a medir agua de lluvia con un pH de 2. ¿Cuántas veces es mayor la concentración de iones hidróneo en esta agua que en el agua de lluvia normal, cuyo valor del pH es igual a 5,8? Primeramente, vamos a calcular la concentración de iones hidróneo en cada agua de lluvia. En el agua de lluvia de la zona industrial de pH igual a 2, va a tener una concentración de protones hidróneo que va a ser igual a 10 elevado a menos 2 igual a 0,01 molar. Vale, en el agua de lluvia normal, cuyo pH es igual a 5,8, va a tener una concentración de iones hidróneo igual a 10 elevado a menos 5,8, esto es igual a 1,58 por 10 elevado a menos 6 molar. Por tanto, si dividimos 0,01 entre 1,58 por 10 elevado a menos 6, esto es igual a 6.309. ¿Qué quiere decir? Que 6.309 veces superior los iones hidróneo en el agua del pH, con lo cual, esto quiere decir que el agua de lluvia de pH igual a 2 es 6.013 veces superior su concentración de iones hidróneo en comparación con el pH normal del agua de lluvia, que es 5,8. Pues bien, con esto acabamos este problema. Si os ha resultado interesante, ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más problemas interesantes como este, visitad Institut. Muchas gracias. Hola a todos, bienvenidos a Institut. Vamos a resolver un problema en el segundo bachiller del tema transferencia de protones de la asignatura de química. El enunciado dice así, sabiendo que el pH de una disolución a 37 grados centígrados es de 3,7, calcula la concentración de iones hidróxido que hay presentes. Utiliza los datos que necesite de la tabla 3. Vale. De la tabla 3 vamos a coger el siguiente dato. Y es que la constante de equilibrio del agua a 37 grados centígrados es de 2,38 por 10 elevado a menos 14. Vale. Nos dice que el pH de la disolución es 3,7 y sabemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de protones hidróneo. Por tanto, despejamos la concentración de protones hidróxido y sabemos que es de 2 por 10 elevado a menos 4 molar. Y ahora lo que nos pide son los iones hidróxido, la concentración de iones hidróxido. Pues bien, sabemos que la constante de equilibrio del agua es el producto entre los protones hidróneo y los iones hidróxido. De aquí despejamos la incógnita. Y tenemos que la concentración de iones hidróxido es igual a 1,19 por 10 elevado a menos 10 molar. Bueno, pues hasta aquí el problema de hoy con la resolución. Ya sabéis que si os ha parecido interesante podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes. Para más ejercicios útiles como estos, ya sabéis, no dudéis en visitar Instituit. Muchas gracias. Hola a todos. Bienvenidos a Instituit. Vamos a resolver un ejercicio de segundo bachiller del tema transferencia de protones de la asignatura de química. El munciado dice así. Se toman 15 ml de ácido nítrico concentrado del 38% en peso y densidad 1,23 gramos mililitro. Y se diluye en una cantidad de agua suficiente hasta alcanzar un volumen final de 500 ml. A continuación se valoran 50 ml de esta disolución con amoníaco. Necesitándose 38,5 ml de la disolución amoníacal. El indicador elegido fue rojo congo, zona de viraje 3,5 de pH. Calcula, apartado A, ¿cuál era el pH de la disolución amoníacal? Bueno, primeramente vamos a calcular la concentración de ácido nítrico en la que se encuentra la disolución problema. ¿De acuerdo? Primeramente vamos a empezar calculando los molos. A ver, apartado A. Moles de ácido nítrico es igual a la masa en gramos del ácido nítrico que añadimos entre el peso molecular del ácido nítrico. La masa la vamos a calcular a partir de la densidad. La densidad es igual, que es un dato, a 1,23 gramos mililitro. La masa es nuestra incógnita y el volumen de ácido nítrico que añadimos es de 15 mililitros. Por tanto, la cantidad en gramos de ácido nítrico son 18,45 gramos. Por otro lado, el peso molecular. Este es igual a 1 gramo mol, que es el peso molecular del hidrógeno, por un átomo de hidrógeno, más 14 gramos mol, que es el peso molecular del nitrógeno, por un átomo de nitrógeno, más 16 gramos mol, que es el peso molecular del oxígeno, por 3 átomos. Esto da que el peso molecular del ácido nítrico es 63 gramos mol. Con estos dos datos ya podemos calcular los moles de ácido nítrico, 18,45 gramos entre 63 es igual a 0,29 moles. Sin embargo, el enunciado nos dice que la riqueza del ácido nítrico es de un 38%, es decir, no todo el ácido nítrico que hemos añadido es ácido nítrico, sino solamente va a ser el 38%. Es decir, que si fuera todo ácido nítrico tendríamos 0,21 moles, pero como realmente solo tenemos el 38%, vamos a tener 0,1113 moles. Nos dice que se diluye en agua hasta alcanzar 500 mililitros, con lo cual la molaridad será igual, la molaridad que es la concentración será igual a los moles de ácido nítrico, entre el volumen en litros, entre el volumen en litros, es igual a 0,2226 mol litro. Bien, la segunda parte del enunciado nos dice que para neutralizar la disolución de ácido nítrico vamos a valorar la disolución con un amoníaco. Tenemos aquí nuestro matraz con 50 mililitros de la disolución problema, es decir, ácido nítrico y agua. Y vamos a valorar, aquí tenemos la bureta, y vamos a valorar con amoníaco. Para que se neutralice la disolución hemos tenido que añadir 38,5 mililitros de amoníaco. Con este planteamiento vamos a buscar cuál es la concentración en la que se encuentra el amoníaco con el siguiente balance. Concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por el volumen final. La concentración inicial es a la que se encuentra nuestra disolución problema, que la hemos calculado anteriormente, 0,2226. Por el volumen inicial, que es el que hemos puesto en el matraz, 50 mililitros. Igual a la concentración final, que es nuestra incógnita, por el volumen final, que es la cantidad de amoníaco que hemos tenido que añadir, que son 38,5 mililitros. Por tanto, obtenemos que la concentración final, es decir, la concentración que va a dar lugar a la neutralización, es 0,289 mollitro. Bueno, pues bien, sabiendo esto, podemos continuar nuestro cálculo para conocer el pH, porque no olvidemos que lo que nos preguntaban era que cuál era el pH de la disolución amoníacal. Pues bien, vamos a plantear el equilibrio de disociación, para entenderlo mejor. El amoníaco en presencia de disolución, o sea, en presencia de agua, se obtiene el amoníaco en presencia de agua, el ácido conjugado, como tenemos 0,289 de concentración inicial, tras la disolución tendremos X, menos X y menos X. Hemos llamado a X a la concentración de amonio y de los protones hidronio. Y ahora, para continuar nuestro cálculo del pH, tenemos que echar mano de la bibliografía y buscar la constante de basicidad del amoníaco, que esta es igual a 1,8 por 10 elevado a menos 5. Y este es igual a el cociente entre las concentraciones de los reactivos a su producto, perdón, de los productos, entre la concentración del reactivo. Esto es igual a X por X, 0,289. Y de aquí sacamos que X es igual, es decir, que la concentración de protones hidronio es igual a 2,27 por 10 elevado a menos 3 molar. Pues bien, ya podemos calcular de manera directa el pH. pH es igual a menos logaritmo, bueno, perdonad, es igual a, como es una base, lo que estamos buscando, pH del amoníaco es igual a 14 menos logaritmo de los protones hidronio, es decir, 14 menos logaritmo de 2,27 por 10 elevado a menos 3. Lo tanto sostiene un pH de 11,36 de basicidad. Muy bien, ahora nos vamos a ir a apartado B, que recordemos que nos decía, ¿Ha sido correcta la elección del indicador? Vale. Para resolver este apartado tenemos que saber que en el matraz, tras la valoración, nos quedan una concentración de 0,28 molar en un volumen de 0,0 perdón. Estos son en el matraz nos queda la concentración del amoníaco que hemos añadido que era 0,289 y hemos añadido un volumen de 0,385 es decir, que nos quedan 0,0 1113 moles de amonio en un volumen de 50 mililitros que era lo que había originalmente en el matraz más 38,5 que es lo que hemos añadido por la valoración expresado en litros nos dan unos moles de 0 una molaridad, perdonad de 0,126 molar es decir, que planteando el equilibrio de ionización amonio más agua para dar amoníaco y protones hidronio hemos dicho que una concentración de 0,126 y para continuar con la resolución es decir, saber cuál es el pH que tiene esta disolución final y saber si es adecuado el uso del rojo congo tenemos que echar mano de la bibliografía otra vez para conocer la constante de acidez de acuerdo que es igual lo buscamos en el libro y es 5,6 por 10 elevado a menos 10 y esto es igual como he visto anteriormente al cociente sacando de aquí el valor de x igual a 8,39 por 10 elevado a menos 6 por fin de manera directa podemos calcular el pH y esto es igual a menos logaritmo de 8,39 por 10 elevado a menos 6 igual a 5,07 pues bien nos decía el enunciado que el rango de viraje del rojo congo es entre 3 y 5 es entre 3 y 5 nos encontramos en el límite superior del intervalo de viraje con lo cual es adecuado el uso de este indicador bueno aquí acaba el problema espero que os haya resultado útil ya sabéis que podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes para más problemas interesantes con esto visita Instituit muchas gracias hola a todos bienvenidos a Instituit hoy vamos a resolver un ejercicio de segundo de Chiller del tema transferencia de protones de la asignatura de química el empleado dice así calcula el pH de las siguientes disoluciones acuosas apartado a cianuro potasio de concentración 0,1 molar esto es una base por tanto su hidrolisis básica será el cianuro en disolución acuosa para dar el ácido conjugado más protones hidronio inicialmente tienes una concentración de 0,1 molar de cianuro y tras la ionización nos queda sabiendo que X es la concentración del ácido conjugado que es lo mismo que es igual a la concentración de protones hidronio de la bibliografía sacamos que la constante básica del cianuro es igual a 4,9 por 10 elevado a menos 10 y la constante básica es igual al cociente entre las concentraciones del producto entre la concentración del reactivo de aquí despejamos el valor de X que será igual a 1,42 por 10 a menos 3 molar que es igual con este dato ya podemos calcular el pH del cianuro como es una base pH es igual a 14 menos pOH que es igual a 14 menos logaritmo de los protones OH menos igual a 14 menos logaritmo de 1,42 por S de a menos 3 y esto es igual a un pH de 11,15 de basicidad bueno aquí perdonar he cometido un error el equilibrio de ionización al ser una base nos da el ácido conjugado y la base conjugada muy bien ahora apartado B en este caso tenemos que calcular el pH del cloruro de amonio de 0,1 de molaridad pues bien la hidrólisis ácida del amonio en presencia de agua nos da el amoníaco más protones hidróneo inicialmente tenemos una concentración de 0,1 molar y tras la ionización nos queda una vez más nos vamos a la bibliografía para localizar la constante de acidez del cloro de amonio y esta es igual a 5,6 por 10 elevado a menos 10 sabemos que la constante de acidez es el cociente entre las concentraciones de los productos entre las concentraciones de los reactivos esto lo hemos calculado a partir del equilibrio de ionización anterior de aquí despejamos el valor de x que es igual a 7 como 48 por 10 elevado a menos 6 molar y ya podemos calcular el ph del cloruro de amonio ph es igual a menos logaritmo de 7,48 por 10 elevado a menos 6 y esto es igual a 5,12 con el ph del cloruro de amonio terminamos nuestro problema si os ha gustado podéis guardarlo y compartirlo y crear vuestros propios apuntes ya sabéis que para más ejercicios útiles visitad instituit muchas gracias 12 10 2 13 23